La pandemia del coronavirus transformó por completo las relaciones entre las personas, hábitos y formas de trabajo, donde la educación y los procesos de aprendizaje se vieron enfrentados a un desafío mayor para dar continuidad a las clases y actividades académicas en general y al mismo tiempo tratar de dar respuesta a las necesidades de los estudiantes de la mano de nuevas herramientas y estrategias pedagógicas, acelerando cambios que en algunos casos ya se venían implementando en algunas instituciones educativas. Con el propósito de revisar y conocer las experiencias en este sentido, la Unidad de Desarrollo Virtual de la Universidad de Magallanes convocó a docentes de la región, del resto de Chile y el extranjero en una jornada de diálogo y reflexión. Es decir, la primera parte de Sálvese Quién Pueda fue virtual la formación porque realmente era una situación muy compleja, pero luego con medidas de seguridad podíamos trabajar presencialmente. Ahí la estrategia fue grupos muy reducidos, muy reducidos, máximo cinco personas teníamos los grupos y una formación práctica en la cual se planteasen problemas y se solucionasen allí. Cuando miramos cualquier programa de estudio o de implementación, etcétera, que se quiera diseñar y luego ejecutar, siempre hay que partir de la fase del análisis, es decir, considerar las características de quiénes van a ser nuestros alumnos, sus necesidades de aprendizaje, los contenidos, las estrategias, las posibilidades del sistema, el presupuesto, etcétera. La adecuación de las prácticas pedagógicas en ámbitos virtuales de aprendizaje, la curación de contenidos y métodos de evaluación fueron algunos de los temas abordados durante el encuentro transmitido vía streaming. Nosotros, en nuestras clases online presenciales, generalmente hay mucho feedback, hay mucho estímulo de pregunta-respuesta. Entonces están más atentos, más llanos a poder trabajar. Como académicos también utilizamos otras plataformas que tienen que ver justamente con eso, con la interacción. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama NERTO, donde los chicos van poniendo sus opiniones, entonces tú las vas controlando de que sí que te están haciendo caso, de que sí que estás llegando a ellos, que sí que te están entendiendo o que estás transmitiendo de forma como tú quieres que se permita el conocimiento que estás entregando. Entonces invito a todos, en realidad, y yo creo que también me sumo a seguir buscando herramientas que permitan hacer de mejor forma esto. El objetivo del seminario es precisamente conocer algunas experiencias de aprendizajes de académicas y académicos de la UMAC en un contexto particular como el que se está transitando y contribuir a promover que otros miembros de la comunidad educativa puedan adoptar elementos que favorezcan el desarrollo de estrategias pertinentes a su realidad. Yo siento que esto es un poco como la campana de Gauss, digamos. Hay un porcentaje importante de innovadores temprano, ¿cierto? Hay un porcentaje importante de que están al centro, que está relativamente difícil mover, pero es posible. Y hay una parte en la campana, ¿cierto? Que es prácticamente imposible mover. Entonces nuestro planteamiento es que lo que tenemos que ir modificando es que los que quieran integrarse y van haciendo pequeñas innovaciones puedan ir aumentando. La verdad es que resistencias al cambio han existido siempre a través de la historia. A veces uno está muy cómodo en su posición, en su escenario, pero cuando uno se siente respaldado por una institución que yo me imagino el sacrificio, porque ustedes también son una unidad pequeña, y me imagino esas jornadas de trabajo y de sacrificio para entregar esto a nosotros los académicos. Entonces yo creo que lo mínimo que puede hacer uno como profesor es humildemente recibir ese trabajo, acceder a las capacitaciones, y si es que hay algo que mejorar, por supuesto, todos los sistemas son perfectibles y mejorables. Una jornada relevante y necesaria para analizar y poner en común las diferentes prácticas experimentadas durante el último año. No es fácil que todos los docentes se apropien de esta herramienta, de estos recursos, ¿cierto? Y saber que hay gente que cree que esto se puede hacer es muy interesante para nosotros, que intentamos de alguna manera promover el uso de las tecnologías, que es nuestra tarea, ¿cierto? Entendiendo que ella no puede reemplazar al ser humano por nada, pero sí que nos facilita bastante nuestra misión en el contexto de enseñanza y aprendizaje, sobre todo en pregrado y en el trabajo con adultos.